Y muchos son los que preguntan que, cuando me voy a apartar de mi Dios Y será que no se dan cuenta que, soy serio y no me confundo Y a Cristo sigo adorando con mi voz Y muchos son los que de mi comentan, cuando es que yo me voy a apartar De cierto digo perderán la cuenta, se quedarán esperando De este camino no me voy a desviar Soy cristiano hasta la muerte Y diga lo que diga, Cristo entregue mi vida Soy cristiano hasta la muerte Hasta que el venga y me arrebate con el Soy cristiano hasta la muerte Y diga lo que diga, Cristo entregue mi vida Soy cristiano hasta la muerte Soy cristiano hasta la muerte Soy cristiano hasta la muerte, y aunque el camino se torne fuerte, le seguiré sirviendo hasta el año 2000 siempre Y si el siempre se queda corto, cambio el componente, le serviría hasta el año 2000 eternamente Mi hermano Koyak en una ocasión me dijo, si usted se me descarría, soy capaz de darle un tiro Manténgase firme, y el testimonio no lo empañe, y sigo orando por mi, pa' que pronto yo le acompañe Tranquilo que no soy falso y menos malagradecido, y con la causa de Cristo estoy más que comprometido Aunque vengan pruebas, y persecuciones, y aunque el diablo me siga poniendo miles tentaciones Con su espíritu en el mío, todo eso lo desmorono Si el venció, yo venceré, y con el me sentaré en su trono En fin, men, se quedarán esperando Los que quieren verme con el mundo fornicando Capaz de morir por el, como el murió por mi Ser un mártir por su nombre, un orgullo para mi Respiraré en este camino, hasta que Dios lo decida La muerte, solo es el comienzo de mi vida Soy cristiano hasta la muerte Y diga lo que diga, Cristo entregue mi vida Soy cristiano hasta la muerte Hasta que Él venga y me arrebate con Él Soy cristiano hasta la muerte Y diga lo que diga, Cristo entregue mi vida Soy cristiano hasta la muerte Soy cristiano hasta la muerte Oye, y de antemano, hasta la muerte soy cristiano Porque cuando estuve solo, solo Él tomó mi mano Por eso para Cristo consagré mis versos Y como Saulo en Filipos de esto yo no me avergüenzo Durante un tiempo caminé sin un propósito Y ahora de su presencia soy un depósito Incluso llegué a pensar que no valía nada Hasta que fui convertido en su templo y su morada Yo no soy digno de que Él entré a mi casa Pero en mi condición yo fui a su casa y dijo, pasa Entra hijo mío, que te estuve esperando Y en ese momento en el cielo estaban celebrando Porque hay gozo en lo alto cuando un hijo se arrepiente Y acepta el gobierno de Cristo eternamente Hermanos, sea inteligente Para que usted también pueda decir Yo soy cristiano hasta la muerte Y aun si mi cuerpo se encontrase a tres metros bajo tierra Y mi piel sea comida de gusanos Con todo y eso clamaría su nombre Y conociendo a Cristo sé que Él extendería su mano Soy cristiano hasta la muerte Y diga lo que diga, Cristo entregue mi vida Soy cristiano hasta la muerte O hasta que Él venga y me arrebate con Él Soy cristiano hasta la muerte Y diga lo que diga, Cristo entregue mi vida Soy cristiano hasta la muerte Soy cristiano hasta la muerte Antes de ser cristiano mi hermano Era alguien confundido, encadenado, atado Por los placeres engañado Pero desde que conocí a Jesús el mundo es desechado Ya que el mundo no te da lo que Cristo te da a su lado Desde entonces he permanecido y no te miento Que me han criticado, pero no ha sido impedimento De que día a día me aferre a su santo manto Así hayan unos cuantos que me den fecha y vencimiento Amo el evangelio y de esto no me avergüenzo Del Padre soy un lienzo, lo admito con mucho gozo De su gloria siento el peso Por eso siempre le danzo, ya que a mi vida le dio plazo Yo no sé usted, pero su sendero es victorioso Y mi fin será glorioso, me acompaña el poderoso El que a diablo destrozó, que lo estrella contra el piso El que lo tiene vuelto un guiso, el que lo hizo es mi amigazo Ese es mi Dios fuerte, así que puedes notar Que esto nunca va a cambiar No sustituiré su amor y en esto voy a enfatizar Que en él me haré más vil de una forma permanente Y mantendré mi decisión de ser cristiano hasta la muerte Muchos son los que preguntan que cuando me voy a apartar de mi Dios Y será que no se dan cuenta que soy serio y no me confundo Y a Cristo sigo adorando con mi voz Si vivimos, para el Señor vivimos Y si morimos, para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos Del Señor somos Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir Para ser Señor así de los muertos, como de los que viven Estructura, Cristo vive S.A.L. Nación Santa Santi García Néstor el Especialista AJ23 Roberto el Armónico en el fin Levita Sal de la Tierra La verdad La verdad Porque el que persevera hasta el fin Este será salvo Lo dice en su palabra Su palabra no miente Hasta el final Barquisimeto, Venezuela Hasta la muerte S.A.L. Néstor el Especialista S.A.L. Néstor el Especialista S.A.L. Néstor el Especialista